hola a todos cómo estáis bueno pues bienvenidos a un nuevo programa de lo que interesa justo saludamos a todas las personas que nos están viendo en Twitch en el canal de Twitch de Teleelch cuando son las 5 y 38 de la tarde para que veáis que estamos en directo que esto voy a estar yo leyendo comentarios y bueno si tenéis alguna duda o lo que sea lo podéis escribir porque como acabo de decir lo voy a leer y se lo voy a preguntar a quién pues a la invitada que voy a tener aquí hoy y con la persona con la que voy a hablar porque porque hoy hablamos de redes sociales pero concretamente un perfil de redes sociales que está muy enfocado a nuestra tierra a Elche al contenido ilicitano porque hoy me encuentro con sitios de Elena ella pues como ya sabréis muchísima gente que ahora mismo nos estará viendo pues se dedica al contenido ilicitano recomienda planes gastronomía pero eso sí lo que más me gusta es que siempre enfocado a ese sentimiento ilicitano que tenemos todos así que yo me voy a ir sentando aquí voy tomando asiento voy cogiendo el móvil para leer los comentarios porque tienes que estar escribiéndonos y voy a darle la bienvenida a Elena adelante hola ¿cómo estás? muy bien y tú? bueno yo encantada de tenerte aquí la verdad es que yo te conocía ya desde hace mucho tiempo y tenía ya ganas de que vinieras aquí a lo que interesa un poco para conocerte un poco más y hablar también del panorama de redes sociales ahora mismo también enfocado a Elche ¿no? que poco a poco vemos como hay más creadoras de contenido sí la verdad que sí bueno primero gracias primero es mucha ilusión sí la verdad que yo creo que poco a poco Elche como que está ampliando y avanzando tanto en gastronomía en ocio en yo que sé como en cosas para hacer y cada vez es más completo antes no había ningún sitio de ramen y ahora hay un montón había pocos de sushi y ahora hay un montón también o sea que eso es buena señal sí la verdad es que sí bueno yo quería empezar este programa preguntándote un poco cómo nace Sitios de Elena pues Sitios de Elena nace de que me encanta comer la verdad antes tenía otro nombre era como en inglés pero me di cuenta que no era muy fácil de decir dije las cosas sencillas porque al final y nada pues la verdad que yo ponía mi sitio donde íbamos a comer en mi perfil de Instagram privado y yo decía jolín como que me gusta mucho hacer fotos de la comida como de la armonía y dije jolín pues igual que la gente hace sus Instagrams de fotografía o de animales digo pues yo voy a hacer de lo que me gustan y nada poco a poco le hice empecé en 2020 pero sí que es verdad que fue hace menos de un año cuando ya me puse en serio y nada pues poco a poco empecé a sitios que quería conocer que quería probar y luego otros que me encantaba ir para que también la gente conociera donde yo iba de norma o sea donde siempre he ido claro nació un poco sin pretensiones ¿no? sin querer ser nada profesional algo que te gustaba a ti y voy a compartir ¿no? donde me gustaba comer claro o sea realmente empecé o sea todo empieza también yo creo porque cuando yo iba a Madrid lo típico que cuando vas a Madrid que hay tanto para escoger tú te guardas todos los sitios donde tú quieres ir y decía jolín que guay porque ha hecho la foto así no sé qué y decía jolín pues voy a que se encuentre un sitio de Madrid en Elche y efectivamente es que hay sitios solo que los tienes que buscar y pues al final pues de hecho hay muchas cuentas en Madrid ¿no? que hacen lo mismo que haces tú y que quizás aún no se habían implantado aquí en Elche y es lo que has hecho tú un poco ser pionera aquí la verdad o sea me alegra porque la gente me dice no tenía ni idea de que había o sea estoy en el centro y no sabía que podía desayunar tortitas debajo de mi casa o cosas que tú dices jolín como no lo vas a saber si está aquí pero la gente pues vamos siempre a los mismos sitios totalmente si a lo mejor somos de Elche pasamos por el mismo sitio pero nunca nos damos cuenta que a lo mejor ahí hacen unas tortitas de muerte ¿no? claro preferimos en otro sitio que quedarnos en casa porque como no sabemos si hay claro empezaste un poco con contenido gastronómico pero te fuiste abriendo más y ya no solo hablas de comida en tu cuenta sí la verdad que empecé eso pues por comer que es lo que más me gusta pero luego la gente me decía jolín siempre comer pon algo que no sea de gastarse dinero de comer de gorda no sé qué y digo bueno a ver cada uno tiene su afición pero sé que es verdad que también me gustaba como que la gente disfrutase de Elche porque yo siempre pienso que el dinero cuesta un montón gastar y ganarlo bueno entonces una vez que lo vas a invertir pues para hacer un taller en otro sitio ando en Elche y también mueve la economía y ayudo al comercio al comercio local sobre todo y también conoce poner curiosidades de Elche las fiestas de Elche o cuando es canto o la navidad la cabalgata yo que sé también eso me ha hecho a mí aprender de conocer descubrir Elche porque yo antes no tenía ni idea lo que se hacía cuando era canto que duraba como todo el día con los cabezudos y este año lo vi y era como lo tengo que hacer para que la gente lo vea ¿no? claro y entonces también gano yo o sea ya no es que a la gente le aporte sino a mí también te aporta también tienes que hacerlo de una manera estilizada ¿no? que se vea bien para eso yo creo que tienes que guardar mucho lo que es el feed ¿no? las publicaciones sí sí que vaya todo acorde ¿no? está todo o sea no es que esté muy pensada pero sí que yo lo quería hacer es lo sencillo que cuando tú entres a mi perfil seas o no de Elche pero como que tú entres y sepas qué es lo que vas a encontrar o qué es lo que te que es lo que puedes buscar aquí tanto planes como si a lo mejor yo que sé de Santa Pola o sitios que puedan entrar las mascotas que esté sencillo para que no te líes tampoco mucho claro o qué guay la verdad es que me parece es de estos feeds que entras y tú dices qué bonito está todo con una armonía ¿no? armonios así no sé si decías así lo puedo yo tampoco yo creo creemos que se dice así y ya te digo que me gusta mucho aparte porque aprendes con tu cuenta y no solo yo gente que viene de fuera ¿no? es gente que te escribe de fuera sí o sea hay dos cosas que me pasa que me encanta que es uno los ilicitanos que están fuera de Elche y que me dan las gracias por mantenerse conectados por así decirlo con Elche que a lo mejor con las obras y tal ay mira pues yo vivo ahí que bien porque no veía que acabas en yo que sé la nueva imagen o también me pasa que gente nueva que ha venido a Elche a vivir aunque sea de Alicante o Valencia que está cerquita nunca habían venido a Elche y les sirve mucho el perfil para conocer sitios para a lo mejor hacer algún taller de algo o tomarse un café yo que sé entonces sirve como para los que están fuera seguir aquí y para los que acaban de llegar conocer un poco la ciudad ahora entraremos en ese ámbito más profesional pero ¿cómo lo haces? ¿cómo te organizas por ejemplo para mostrar todo lo que está ocurriendo en Elche? pues me organizo con el calendario con el móvil de momento solo cargo una vez el móvil que me parece glorioso y con las notas que cada vez son más largas las listas la verdad sí que es verdad que en el calendario me voy poniendo hay este evento hay alguno que intento diferenciar entre a lo que quiero ir y de lo que quiero hablar porque por mí iría todo pero claro no me puedo dividir la verdad pero sí que he tratado de organizarme como lo mejor posible y con tiempo de decir vale empiezo el lunes ¿qué va a haber este fin de semana? y poco a poco también con anterioridad para informar a la gente porque muchas cosas van con entrada o con plazas aunque sean libres o sea de entrada gratuita claro no es que es verdad en tu cuenta podemos ver una agenda de todo lo que pasa pero es que tú además vas in situ al sitio y lo grabas y también me parece genial para aquella gente que quiere ir pero no puede ¿no? es una forma de verlo a través de la pantalla sí por ejemplo yo en la manifestación del 8M yo dije que si había alguna persona que quisiera ir y no tuviese con quién que a mí no me importa o sea yo también quería ir pero no tenía con quién y la verdad que algo he aprendido con todo esto es que si tú quieres ir a algo ve y ya pues ahí encontrarás a gente o conocerás a gente o si no pues eso que te llevas tú yo por ejemplo fui a un taller yo sola que dije quiero ir sí pues ya está no hace falta que convenza ninguna amiga me voy y a raíz de eso me apunté a un taller semanalmente porque cuando haces algo que te gusta tú a ti perdón no hace falta compañía entonces ya vas como súper motivada porque estás haciendo cosas tuyas para ti yo creo que Sitios de Elena te está nutriendo ¿no? y estás aprendiendo muchísimo gracias a la cuenta la verdad que sí o sea gracias a la cuenta he podido hacer poldán cerámica he hecho 20.000 cosas columpio telas yo que sé 20.000 cosas he aprendido a bordar que yo en mi vida he hecho unas figuras preciosas que yo digo jolín yo me veo y digo ostras yo creo que si no hubiese sido por Instagram yo no podría haber probado toda esta amplia variedad y claro todo eso en elche que es que es lo más guay porque la gente ya hacía esto en Escocia digo pues es que en elche también está jolín madre mía pues me voy a apuntar y la gente dice es que en elche no hay cosas sí que hay cosas pero hay que buscarlas claro tú las encuentras buscando imagino ¿no? en internet en... claro me he metido en la página del ayuntamiento ya sabiendo que hay pues cosas en el escorchador en la lonja en el gran teatro me voy metiendo la programación semanalmente eso es fijo bueno también por la calle también es verdad que también hay mucho carácter por la calle entonces le voy haciendo fotos luego hay algunos que se me pasan pero bueno se te pasan pocas cosas ¿eh? porque yo estoy atenta y demás y digo madre mía es que Sitios de Elena lo tiene todo porque tienes un destacado en Instagram que es planes sí lo voy actualizando todas las semanas y ahí lo pones todo o sea que cualquier persona puede entrar ahí y de forma desinteresada ¿no? tú muestras lo que lo que hay en elche yo muestro la... al principio era como un poco sota caballero rollo pues música monólogos y algo más pero luego conforme te pones a rascar hay que si un taller para niños en la carreta que si yo que sé actuaciones gratuitas en la glorieta en la feria del libro y cada vez como casi cada fin de semana hay algo y tú dices jolín pues está bien claro yo imagino que también conforme tú te vas haciendo más famosa la cuenta va creciendo en números te contactan ¿no? imagino algunas... claro hay a veces que cantantes así yo que sé pues por ejemplo el refugio del poeta o algo así me dicen voy a ir este fin de semana claro como tampoco conocen mucho el espacio quizás o hablan con la dueña allí y me dicen que si lo puedo poner si puedo compartir el cartel o también hay veces que hacen eventos solidarios que hace falta con un poquito más de difusión entonces eso también lo pongo claro y has empezado a crecer ya nivel de colaboraciones y demás como hacen por ejemplo muchas influencers ahora mismo sí o sea la verdad que al principio eran como sitios así como pequeñitos como más autóctonos por así decirlo ¿que te contactaban? sí que me contactaban pero ahora por ejemplo cuando me habla de alguna cuenta con el esto verificado con la cuenta verificada y es como bueno que bien me alegra que una cuenta o sea un establecimiento así llega a Elche y como que me tengan de referencia ya sea porque se lo han dicho o yo que sé pero como que voy a estar allí entonces me hace ilusión porque poco a poco será que estoy haciéndolo bien claro y eso como te coordinas lo haces tú si si no yo soy la que hace las fotos la que sube todo bueno me hacen las fotos otra persona pero yo soy la que escribe la que sube los stories la que comenta soy yo o sea no hay otra persona soy yo para todo claro es fuerte porque ahora mismo la gente los influencers de ahora mismo pues tiene un equipo detrás que es el que le hace las fotos quien se lo edita quien le controla el manager ¿no? sí tú te lo haces todo tú ¿no? sí sí yo tengo cero mensajes sin contestar contestan todos la gente cuando me dice muchas gracias por contestar digo hombre es que mínimo sí a mí también en verdad como que también en verdad que me gusta entonces también me gusta como ver si a la gente le está sirviendo porque si yo estoy poniendo una cosa que no le sirva a nadie pues pongo otra que a lo mejor sí claro también me gusta mucho preguntar claro pero aún así tú también tienes que estar muy atenta ¿no? porque yo a ver no lo sé a lo mejor las marcas quieren ir por un camino tú por otro saber un poco discernir y decir esto me parece bien esto no a lo mejor hay una marca con la que no quieres colaborar ¿no? claro sí sí o sea siempre parte de si yo lo quiero hacer o sea si no me gusta o si no se corresponde con mis valores o mi idea no lo hago porque al final yo estoy enseñando mi idea y sí que es verdad que mucha gente se fia de ella entonces el momento que no enseñe algo de lo que yo no estoy de acuerdo se va ya la veracidad y la no sé la gracia por así decirlo también es que yo creo que una de las características que también te marcan a ti es esa sensación de cercanía ¿no? con la persona que te sigue entonces claro si tú empiezas a colaborar con una marca con la que tú no te sientes cómoda del todo claro el espectador o el seguidor va a decir oye esta chica se está yendo yo no 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 claro aparte que a mí me gusta también como a lo mejor voy a algún sitio y a mí me gusta que pongan lo que realmente sirven o sea no que pongan más porque soy yo o sea porque han hablado previamente conmigo sino lo que cuando viene una persona o sea yo enseño lo que cuando tú vas a venir vas a construir vas a ver porque si no para qué vas a ir tú si no te van a tratar o no te van a hacer lo mismo que a mí pues para eso no vas claro es que es un poco el sentido común ¿no? al final lo que lo que se rige sí 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 cuesta pero sí y bueno como te sientes ahora al ver esa cifra de seguidores es que has crecido un montón yo me alegro mucho por ello gracias porque eres una currante estás ahí a tope y lo podemos ver como que no paras y tiene que haber sido un orgullo para ti sí la verdad que sí o sea por ejemplo cuando en fiestas estas fiestas que era como que ya poco a poco la gente salía mucho más ya no había restricciones después del covid cuando yo veía que la gente me decía madre mía pero como puede ser que estés en el desfile por la tarde luego en la marquedad no sé qué y era como ya yo tampoco lo sé pero como me gustaba hacerlo y veía que la gente también lo quería ver era como pues voy para adelante y como que intento también estar en todo yo creo que también te tiene que gustar mucho elche sí 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 o sea yo a ver mis padres no son de elche pero yo sí no 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 claro es que lo de ocho apellidos vascos yo no podría ser porque yo mis apellidos lo son pero sí que es verdad que al fin cuando al final cuando vives en elche dices jolín que guay no sé dónde tal pero como vas a vivir aquí hay que romantizar también tu ciudad y disfrutar de lo que tienes aquí qué bonito tú la romantizas muy bien sí 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 pero porque se le que mirarla bien y entonces las palmeas las ves con otra de otra manera el río todo no sé jo que bonito sí yo a veces me paro y digo como que guay esta estampa no entonces le hago una foto y parece tonto pero el enfoque que tú le das también tu perspectiva eso está claro que luego a lo mejor puede estar por ejemplo fatal en cuadrada pero a mí me gusta mostrar lo bonito que es elche desde mis ojos la verdad porque al final es que muy bonito y tenemos un montón de variedad y de planes gratuitos de música y todo eso y hay que aprovecharlo claro claro hay que aprovecharlo y tú ahora mismo trabajas en otro sitio sí y tú estás combinándolo todo sí sí madre mía sí sí tengo un horario que lo que me permite por la noche duermo y por la mañana cuando me despierto a las seis y media de la mañana pues ya empieza el día estoy pensando a ver hoy que tengo que poner tienes que ser súper organizada sí 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 y todo clarísimo apuntado porque si no se te pasa cualquier cosa ya así que para que luego cuando alguna cosa se me pasa digo jolín se me ha olvidado esto pero bueno también entiendo que si no lo he dicho tampoco pasa nada porque la gente no sabe lo que iba a poner claro imagino que para darle este enfoque tan profesional a tu cuenta imagino que te que seguirás no a otras influencias otros influencias que también se dedican a eso o la verdad que al principio eso pues seguía una cuenta de Madrid que luego también estaba en Alicante que era o lo comes o lo dejas que en principio se parece mucho a lo que yo hacía o lo que hago claro pero ya luego como que tú pues le das el toque de lo que a ti más te gusta claro porque si a ti te ha encantado que es el hummus o las patatas al final como que siempre tus fotos van a ser basado en eso pero sí o también fotografía general ya no solo influencers sino como la manera de hacer las fotos qué bien eso está bien porque a lo mejor ahora mismo hay influencers que creen que saben hacer fotos pero no claro pero también cada uno tiene un gusto entonces para eso todo vale y tienes algún referente ahora mismo que te guste pues o ya has encontrado tu camino la verdad que no o sea es que a lo mejor sigo a cuentas pero de fotografía solo no concretamente sí que es verdad que a raíz de tener perfil he podido conocer a gente pues del mismo sector de la zona de Alicante que también es donde hay más y eso sí que me gusta porque veo que al final cada uno o sea vamos todos quizás a los mismos sitios pero cada uno es de su perspectiva entonces está muy guay porque todos vamos a lo mismo pero enseñamos lo que nos interesa no sé que seamos nuestra perspectiva este programa viene vamos sí 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 pero ha quedado genial pero puedes conocer a gente que está en tu sector pero tiene un contenido distinto bien o sea me parece guay porque al final cada uno es como que le da su enfoque porque a mí algo que me parece muy guay es yo voy a un sitio y me llama la atención este esta esta parte pero a ti a lo mejor te puede llamar otro y es como la subjetividad no sabe eso me gusta mucho porque a yo a lo mejor me encanta buen postre y a ti no entonces pues así que se enriquece también el sitio claro claro me parece guay imagino que también al conocer otras influencers o influencers chicos que también hay podéis compartir las experiencias y aprender a lo mejor el uno al otro no claro te habrá pasado porque hay muchos sitios que hacen encuentros no como que establecimientos y tal que buscan a influencers sí por ejemplo luego hay veces que algún sitio nos llama como varios y coincidimos allí y está súper bien porque también le pones cara a la persona que hay detrás del perfil claro que es como somos de verdad nos podemos tocar y está guay la verdad porque al final si estáis ahí o sea si estamos ahí es porque algo nos nos conecta así claro entonces también cambias tus intercambias tus impresiones y también aprendes ahí pues prueba a ver si las publicaciones yo que sé claro y tú sabías que habían tantos influencers ilicitanos porque yo me quedo alucinada es que había muchos que son de mi cole entonces más o menos algunos sí pero otros digo madre mía también es verdad que la nueva generación es como viene súper fuerte que enseguida son conocidísimos y digo madre mía en serio es una locura yo me siento ya luego súper mayor digo cómo puede ser no sé es una locura o sea yo ya te digo yo con Lola Lolita que de verdad está aquí invitada que venga flipo que sea una de las influencers tiktokers más famosas de España y ostras sea de nuestra tierra yo creo que si la gente lo supiera vendría más allá con una ruta de Lola Lolita aquí se bautizó aquí no sé qué seguro oye yo cuando estuve en Liverpool fui al museo de los Beatles porque los Beatles eran de Liverpool pues oye se podría hacer algo así en elche yo me aseguro que con el tiempo a lo mejor cuando se jubila a lo mejor pues hará un mes memorial seguro hombre la verdad que tiene un mérito increíble me parece eso sí que me parece que no sé cómo se organizará la pobre porque lo veo encima con aviones porque claro yo estoy en elche solo pero es que lo suyo con aviones con aviones que eso ya vamos no me voy a imaginar ella yo creo cuando venga que me lo contará que creo que lleva detrás un marqueta un equipo agencia sí 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 están todos es que es normal tú ahora estás empezando pero si ya llegas a esos niveles yo creo que no podrás hacerlo todo tú porque explotas tampoco tienes tú también que mirar no por tu salud mental y de estar tranquila y un poco tener tu vida no claro es que hay veces que también cuesta porque como es el móvil y lo tienes como tan cerca tan a mano tan accesible es como voy a mirar pues y a mí a veces se me pasa como 20 minutos es que eso te iba a preguntar tienes tiempo para disfrutar contigo misma y con tu gente sí o sea y pensar que tienes tiempo de restricción en el móvil digo sí también pero no hago ningún caso sí intento como de vez en cuando hacer citas conmigo misma de dedicarme tiempo porque hay veces que luego dices estás el lunes jolín ya el fin de semana y de repente estás a jueves y solo no has hecho nada contigo también y como que vamos muy rápido lo que pasa es que cuando tú te cuando te dedicas a las redes sociales no te puedes hacer una rutina como otros trabajos porque los fines de semana trabajas más porque si hay planes los fines de semana tienes que estar allí o algún restaurante lo que sea entonces tienes que delimitar muy bien esa rutina que a lo mejor cambia en otro trabajo no sí y aparte que por ejemplo muchas veces los eventos son los jueves y es un jueves hace que no tengo un jueves como de jolín me encanta tener planes pero luego digo como que me siento mal porque me estoy quitando de hacer quizás o otras cosas o quedar con mis amigas pero luego digo es que también me gusta entonces como que me gusta mucho decidir me te tiene que gustar porque si no no estarías ahí todo pico pala pico pala pico pala es un pesada pero bueno que va yo creo que bueno has tenido algún hater yo creo que no no ahora por decir esto me van a salir claro que yo sepa que tú sepa que yo sepa no la verdad que no tampoco como tampoco intento yo creo que la gente que me sigue será porque realmente quiere ver lo que subo el contenido si no porque no me sigan es que eso yo creo que no sé qué influye se lo dijo pero es que es súper o sea es muy es muy verdad hombre es que totalmente cuando algo no te gusta no lo compras claro no hace falta que lo digas pues claro no lo consumas es tu percepción entonces claro tampoco el contenido que haces tú sea ofensivo para nada claro claro sí que es verdad que hay veces que me dicen pues eso pues yo y la serie está malísimo y bueno pues es tu gusto es tu opinión claro que no te gusta pues no vuelvas claro un poco y bueno para ella terminando que si me puedes contar qué perspectivas de futuro qué planes tiene se vienen cositas pues ahora mismo no tengo así nada planteado quería hacer cosas guays pero no voy a velar por si acaso luego no se hacen y entonces diré jolín que no se haga a mí tampoco me gusta decir las cosas hasta que no están bien cerradas y atadas o ya están publicadas claro claro no lo digo porque es que pienso se gafa no no es verdad entonces no lo digo como pues es que tuviese esta idea y luego mira lo que te ha salido que eso también me da mucha rabia pero no de momento ojalá hacer algo algo muy guay y tener que venir a contártelo para ay claro esta ya es tu casa cuando quieras tú me avisas y te vienes y me lo cuentas el ámbito en plan con el que está relacionado no me lo puedes decir tampoco de disfrutar disfrutónas disfrutónas el objetivo es disfrutar el titular lo tenemos sí vale vale me gustaría pues elena jo muchísimas gracias de verdad por venir yo cuando empecé con este proyecto fuiste una de las primeras que me vinieron a la cabeza para invitar porque la verdad es que yo he visto tu evolución como si como ha sido y ahora yo creo que eres una cuenta referente en elche ya no sólo de planes de todo un poco me alegra me alegra entonces nada que sigas así que yo te digo que tengas te auguro mucho éxito gracias y vamos a cerrar aquí yo creo que ya está no bastante por hoy muchísimas gracias es un placer y bueno a vosotros que muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo y con elena en este caso en lo que interesa un día más es un placer estar con vosotros ahora mismo los que estáis en twitch y también los que estáis ahora mismo viéndonos en tele como siempre es un placer y nos veremos eso sí en el siguiente programa de lo que interesa no desvelamos invitados porque aún no lo podemos decir pero se viene fuerte no no digo nada más así que nada nos vemos eso sí dentro de dos martes aquí en lo que interesa en tele elch muchísimas gracias y un beso enorme y